Saludamos a quien fuera funcionario tanto en los gobiernos de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández en distintos cargos, tal vez el más recordado sea la Secretaría de Comercio Interior pero junto con el gobierno de Néstor, él estuvo al frente, si no me equivoco, de la Secretaría de Comunicaciones Guillermo Moreno, buenas tardes, Pablo Marcoski, Jimena Fuertes y el equipo de Jardín de Gente, saludamos ¿Qué tal Pablo? Un placer hablar con vos y tu equipo Sí, efectivamente, primero fui Secretario de Comunicaciones y después fui Secretario de Comercio Y hacia el tal Final los gobiernos también, final de Néstor y bueno, los de Cristina Si yo digo Guillermo Moreno, presentando ese repaso como funcionario público hoy en día, ¿cómo le gusta a Guillermo Moreno que se lo presente? No, yo soy un militante popular, dirigente del peronismo de la provincia de Buenos Aires Tengo un mayorero de ferretería, así que podré decir que soy un empresario Hace 40 años que tengo ese negocio Y también soy economista, así que como a vos te parezca que vale la pena Pero un militante popular, un militante de la causa nacional, un militante peronista, me alcance y me sobra Bien, Moreno, voy a un tema que aprieta porque el bolsillo complica y en mitad de una pandemia la cosa parece más complicada Frente a la situación que es bastante explícita, usted es muy crítico de la gestión y el rumbo económico del gobierno de Alberto Fernández Pongo un tema, precios y un ejemplo, la carne ¿Qué habría que hacer para que deje de subir la carne para controlar la suba de precios según su mirada y su praxis? Mire, primero hay que ordenar la economía Uno tiene que recaudar más de lo que gasta Y tiene que venderle al mundo más de lo que se le compra Esto es lo que técnicamente se llama superávit gemelos ¿Qué es lo que hizo el último gobierno peronista? Con certeza hasta la gestión de Kicillof Por eso hablamos de una década ganada A partir de ahí siempre se pueden producir desajustes En el caso de la carne, en este caso la carne vacuna Lo que ha acontecido es una situación muy particular Generada por el gobierno de Macri Él firmó los contratos correspondientes Se habilitó la exportación de carne a la República Popular China Carne bovina Ahora, la carne que se le está vendiendo a los chinos en este momento Es la categoría de animal, la vaca buena Que se come la muchachada No la que se come la vez uno de la población La ternera, novicito, liviano, la vacillona Vos viste que, vos lo has transitado Estaba ese asado de huesos pequeños Y estaba ese asado generalmente hecho al asador Con más tiempo de huesos grandes Bueno, eso es vaca buena Decía, no, esto me lleva dos horas hacer este asado Y mientras tanto hacía la ceremonia de la picada, del vermouth Y se iba haciendo el asado del lado del hueso Liviado, tranquilo Fuego de paz Bueno, ¿por qué? Porque era un animal El asado sale de ahí extraordinario Pero es un animal De determinadas características No era un animal que se exportaba Esa carne no se exportaba Se exportaba el de novillo de exportación Un novillo pesado O alguna otra carne Sobre todo de los cuartos traseros Pero no ese animal Cuando vos abrís esa exportación Los chinos empiezan a comer la que te comías vos Mirá, o hay dos alternativas O no se la comen los chinos O no comen los tuyos Bueno, lo que está pasando hoy Es que no comen los tuyos Ahora, cuando el gobierno de Fernández De Alberto Fernández Dice, para sentar a la mesa a los jugadores Le dice, bueno, cerremos todo Porque así no se puede seguir Usted le saltó al cuello un poco Claro, porque El problema es que esto vos lo sabés Hoy tenés una doble, Nelson Para hablar de la vieja época Cuando mirábamos titanes en el río Por un lado Los 44 kilos per cápita Que hoy tiene el pueblo argentino Imagínate cuando yo era chico 17, 18, 19 años Se comían 90 kilos por año Digamos que eso era una exageración Cuando nosotros nos fuimos al gobierno Se comían 64 62 Bueno, 44 En los últimos 100 años Es el más bajo De la Argentina De ingesta de carne vacuna Ahora Es un promedio Los de arriba siguen comiendo Y los de abajo no comen nada Los de abajo no comen carne No comen milanesa No comen un pastel de papa No se comen un asado Bueno, así no se puede seguir Ahora Y esa responsabilidad Termino, termino, termino Ahora El problema es que tenés un desorden Tan grande que también precisan Los dólares De China Si vos tenés dos restricciones Tenés que resolverla Y la gestión del gobierno Que hace un año y medio que está Era aumentar la producción Por ahora tenés una situación Muy particular Que no se daba en nuestra gestión Que es que la frontera pecuaria Se expandió Y hoy estás comiendo Carne de Formosa De Chaco De Chaco Salteño De Misiones Estás comiendo esa carne Hay un pasto Que habilita La alimentación De esos animales En aquellas regiones Antes Esa categoría Esa Practicidad De ese pasto Que viene de África Y mejorado en Australia No estaba Se implantó en esas regiones Y da resultado Bueno Tenemos que hacer Un enorme esfuerzo Todos El sector público Y el sector privado Para incrementar la producción Ahora el gobierno Esto lo sabe Desde que llegó No es que se enteró ahora Porque esta apertura De la vaca buena Exportable A China Está desde el año 18 2018 Por lo tanto se sabía Y se sabía Que ibas a llegar A este conflicto Bueno Es lo que Está aconteciendo Esta solución De Alberto Fernández Tampoco es solución Porque vos estás endeudado Las deudas Hay que pagarlas Si parte De honrar Los compromisos Tienen que ver Con que genere Las exportaciones Necesarias Para hacerte De los dólares Para honrar Los compromisos Bueno Pero también También tenés que Generar las condiciones Para que los tuchos Coman Bueno No hay otra alternativa Que aumentar la producción Y esto se puede hacer Hay factibilidad técnica Para hacerlo Lo que hay que hacer Es ponerse de acuerdo Ahora el presidente Para ponerse de acuerdo Tiene que hacer un plan Y él no cree en los planes ¿Qué es un plan económico? Es el diálogo Entre lo público Y lo privado ¿Tenía plan económico El peronismo Durante los diez años Majestuosos que tú? Sí, claro que sí Después pueden decir No, que el diálogo De acá Que el diálogo De allá Que esta forma Pero había un diálogo ¿Y dónde se demostraba Ese diálogo? En que la economía Crecía ¿Y por qué crecía? Porque invertía El sector privado Bueno, tenemos que Volver a esa etapa Vistuosa Y para eso están Las elecciones De medio término Que vamos a tener En noviembre Bien Esto lo dice Guillermo Moreno Un hombre que además Es muy creativo A la hora de generar Y lo sabemos Por poner un ejemplo Llegar a una asamblea De accionarios En clarín Con guantes De boxeo En política Se puede hacer cualquier cosa Menos ingenuo Guillermo Hago un ejercicio De esa creatividad Pero eran guantes Eran guantes muy grandes Vos lo viste Sí, los vi Pero Casi de payaso, ¿no? Usted estuvo muy cerca De Néstor Kirchner Casi de payaso Y estaban en una bolsa De una juguetería Que en esta época Era famosa Que era el mundo del juguete ¿No? Sigo a mi idea De jugar a un juego Una ucronía Algo que no puede pasar Porque Néstor Kirchner Lamentablemente no está más Pero usted estuvo cerca Lo conoció Trabajó cerca Lo ha elogiado Podría decir Guillermo Moreno Que lo conoció Y estuvo muy cerca De Néstor Kirchner Se despierta hoy Néstor Kirchner Y lo ve a usted Frente o enfrentado Al gobierno De Cristina Fernández De Kirchner ¿Qué se imagina Que le diría Néstor Kirchner? ¿Cómo sería ese diálogo? Y el diálogo Sería Che Están haciendo las cosas Tan mal Y yo le diría Peor que mal Y bueno Y entonces Se da media vuelta Y se va Moreno ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Va a ser candidato? Sí Vamos a ser candidato En la provincia De Buenos Aires Encabezando la lista De diputados nacionales Me lo han pedido Los compañeros Y naturalmente Hemos aceptado La responsabilidad Y corresponde Porque este gobierno Va derechito El fracaso Y encima Le van a echar La culpa al peronismo Y los peronistas No tenemos nada que ver Si no estaríamos Diciendo nosotros Que este no es peronista ¿A vos no te parece Que Alberto Fernández Se pensaría Que es peronista? A pesar que Él ha dicho Que es socialdemócrata Se lo dijo A Fontevecchia Eso es socialdemócrata Confeso Ahora Si no estuviéramos Nosotros diciendo Che Cuidado Que este no es peronista ¿No pensarías Que estamos fracasando Los peronistas Con Alberto Fernández? Entonces Tiene que haber Alguien diciendo Mire Guarda Que este no es peronista No es que lo digo yo Lo dijo él Y no gobierna Como un peronista Casi que gobierna Como un radical Usted señalaba Que Alberto Fernández Quiere Si gobierna Como un radical ¿Cómo va a terminar? Pues a ver Como a terminar Pues a ver Como a terminar Yo quiero saber Si se vacunó Moreno ¿Eh? ¿Se vacunó Moreno? Sí, sí ¿Cuál se dio? No, la que me dieron La que me dieron No importaba Donde venía No, pues en un momento No quería No, sí, sí, sí La que me dieron Pero no era No era la británica Era la rusa La que me dieron Allá José León Suárez Me tocó vacunar Ah, buenísimo José León Suárez Allá en el fondo Márquez en el polideportivo Ese que está Sobre la avenida Márquez Candidato entonces Guillermo Moreno Nos lo cuenta Le puedo preguntar Porque hasta en el adversario Más acérrimo Uno puede llegar a reconocer Algún logro Algún acierto ¿Qué cosa buena Tiene el gobierno De Alberto Fernández Y Cristina Fernández De Kirchner? Miren Me gusta mucho Lo que La embajadora Que designaron En el En el Vaticano Una 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 Argentina Una diplomática De carrera Negra De origen africano Bien honra Honra Este Este pueblo Mestizo La conozco Muy formada Esa designación Me gustó mucho Bien María Fernanda Silva Que es politóloga Y diplomática Sí, sí, claro Moreno Gracias por este rato Extraordinaria Extraordinaria Embajadora Esa designación La designación De los comandantes En jefe También me pareció Bueno Los comandantes En jefe Cada fuerza Obviamente Comandante en jefe Único Es el presidente Pero los Los que están a cargo De cada una De las fuerzas Me parecieron Buenas designaciones En fin Pero bueno Todo el resto Es un desastre Por eso Por eso Por eso Te cuesta tanto vivir Pero bueno Ahora para noviembre Las elecciones Se vota peronismo Y vos vas a ver Que día a día Vas a recuperar felicidad Me mando un abrazo Y gracias por esa palabra Guillermo Moreno Gracias por su tiempo Lo que quiera La doctrina del peor Que se suba El peor El pueblo No cambia De tierra Lleva la bandera De vista De terror